Dime qué tal se mira todo en el cielo Es tranquilo y libre como nos dicen Y el sol alumbra por siempre Y tus miedos y el dolor ya se han ido Porque aquí en la tierra siento que todo Lo bueno está perdido desde que te fuiste Y aquí en la tierra todo es diferente Hay un gran vacío Oh, yo espero y estés bailando en el cielo Espero y estés cantando en el cor Espero los ángeles sepan lo que tienen Apuesto que todo es mejor desde tu llegada al cielo Dime qué es lo que se hace en el cielo Son tus días llenos de amor y luz Y hay música que tal arte o invenciones Dime eres feliz, estás aún más vivo Porque aquí en la tierra siento que todo Lo bueno está perdido desde que te fuiste Y aquí en la tierra todo es diferente Hay un gran vacío Oh, yo espero y estés bailando en el cielo Espero y estés cantando en el coro Espero los ángeles sepan lo que tienen Apuesto que es mucho mejor desde tu llegada al cielo Desde tu llegada Desde tu llegada